Hola gente, un saludo a todos los que están viendo este video y hoy jugaremos el juego más polémico de este año que es Hatrek y por qué es tan polémico, voy a darles un pequeño spoiler de por qué es tan polémico este juego lo que pasa con este juego es que tuvo mucha fama porque la trama del juego en sí es eres un sociópata, no tiene nombre el personaje, no tiene nada tiene odio sobre la humanidad y todo lo que sea humano lo quiere matar, así de simple el juego tiene ese como objetivo, ni siquiera es como de un GTA de pues voy a atrapeñar gente y ya no, ese es el objetivo, es un poco explícito, para mi justo no tanto pero sí es un poquitín explícito cómo matas a las personas ya lo jugué, como se darán cuenta aquí está en continuar pero no hay nada más también este juego por ese tipo de trama que maneja acaba de ganarse una de las pocas evaluaciones o nivel de nivel de videojuego nivel A de solo para adultos este es uno de los pocos juegos que son únicas y exclusivamente para adultos esta 3Kills que para muchos que no lo sepan es un juego de peleas que salió para Playstation un poco al estilo de Mortal Kombat pero algo sádico este sí considero que es muy sádico Manjón 2 que no falta explicar qué tipo de juego es también es sádico y este solamente hay 3 juegos que son sádicos bueno, lo primero que voy a hacer es gráficas alto nada más en alto, ok jugabilidad borracho, un poquito el punto de mira la quiero este un poco de nostalgia ok y con esto empezamos el juego ya jugaré en difícil y eso es todo me gusta esta gente que está gocinada para restaurar tu facilidad ven a lo que refiero este juego a fuerzas te obliga a matar gente o sea, no es que quieras, es a huevos sino morirás no hablaré más del juego simplemente lo jugadré y ya está vale consigue municiones, hijo puta ok consigo las armas muy bien ahora matar tablerito muere tablerito muere muere tablerito muere 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 tablerito muere tablerito ok R para recargar que raro agarrarle balitas y hay un letrero que usa el botón derecho para hacer sum sum este vídeo ya había hecho un gameplay pero tuve la genial idea de disincronizar micrófono puerto de destino y lo que grabé nada más fue un muñequito moviéndose y ya así que Este lo iba a grabar con Rulo Para que fuera un poco más gracioso Disculpen si no soy tan gracioso como Con él, pero Yo creo que soy un poquitín cagado Bueno Lo jugué, ya van cinco veces Que lo juego Una donde estaba desnudo, no pregunten por qué Bueno Posición lateral El ratón para la sala Ah, sí, ya, granada, a la verga Ay, qué bonito Cambio de granada Ahora Voy a matar al tren que está drogado Y lo voy a matar con gusto Porque esto es Gatorade Voy a matar a este hijo de puta Ay, me estorbo Bien A la puerta Ah, chinga, ¿por qué tengo que ayudar, pendejo? Mira, mira, ¿qué tengo que hacer, idiota? Bájale, rebuja tu desmadre No salpica tantita sanguíntica Salpica tantita sanguíntica Salta el sótano ¿Ahora dónde está el sótano? Para allá Ok, está la secuencia Voy a matar a este juego Que es el, puede ser el trailer Botón de mida No suena tan difícil No suena tan difícil ¿O sí? Es como un rato estar conduciendo en GTA O haciendo mamadas en GTA La diferencia es que GTA creo que apunto mejor Hola señor, no me importa No, no, no. Ok, empezaré. Soy un sociófota, ¿qué voy a hacer primero? ¿Esperar el autobús? ¿O matarlo desde el autobús? ¡Órale! No corras o te va a doble. Le dije que te iba a doble. Ah, espérate, ese cabrón se está arrastrando. Ay, pobrecito, ¿quieres ayudas? Te voy a dar ayuda, culero. Ándele, cabrón. Deja mi bota, culero. Ah, no, no se va a matar. Bueno, soy un sociófota. ¿Qué debo hacer? ¿Ir por allá? ¿O ir a matar a mi vecino? ¿Dónde está mi vecino? ¿Qué hubo el vecino? Viene con una taza de azúcar. Oiga vecino, tiene una taza de azúcar. ¿Vecino? ¿Vecino? ¿No tiene una taza de azúcar? ¿No? Tiene ella por ella. Oiga vecino. Oiga vecino, le voy a tomar una taza de azúcar. Vale. Guárdame la taza. Ay, perdón, perdón. No fue mi intención. Ay, perdón. Bien. ¿Dónde está la cocina? Oh, están viendo... Wow. Están viendo... Ah, Rambo. Una película mal hecha de Rambo. Genial. Bueno, voy por el azúcar. Ya la tomé. Me voy. Con su permiso vecino, vecina. Eh... Voy a... Ah, ups. Perdón. Un accidente. Disculpe. 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 Superviso. Eh... Voy a avisarles a que no pasen por aquí. ¡No vayas por ahí! ¡No! No vayas por ahí. Están matando. Ten cuidado. Te dije que tengas cuidado. ¿De acuerdo? Ok. Sigamos, sigamos. Ya me estoy entrando en papel. Me están viendo Rambo. Voy a patearlo. ¡No! Se va doble. Punto por correr. Vamos a ver qué hay en esta casa. Eh... Inspector de puertas. Inspector de puertas. Vengo a ver que todo está bien. Oiga, señora. Fíjese que hay una persona que está matando y explotando... Voces de... Voces rojos aloquecen. Ah, creo que es este tipo. Oh. Wow. Wow. Ah... Lo siento... ¿Para qué me tomó la...? Bueno. Lo siento, este... ¡Ey! 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 ¡Alguien me está matando! ¡Alguien me está matando! Creo que sí, ese policía está loco, es... ¡Mueren! Ya lo maté. Uh, realmente el policía me está matando. Ah, hola. Muy bien. Hay un policía. ¿Por qué te quieres pasar de verga? Hoy te pongo en la verga, cabrón. Te deseas el pico. Ok, ok. Ok, ok. Vamos, vamos. Uh... Siempre me senté como el pandito de unas fiestas. Hola. Hoy va a ser el capitario. Ah, estos palurdos, palitos increíbles. En estos tiempos escuchábamos Metallica del Zepet. ¡Muere, hijoputa! ¡Muere! 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 vamos a hacer esta gente, pero no es posible apuntarlo bien a que le disparas pendejo, a que le disparas pendejo no es la policia, corre corre uy lo siento, bueno voy a hacer algo para irme creo que por algo no te invitan voy a matar testigos porque me vieron muere 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 no es tan malo, te vas a ser buena persona mira voy a ayudar a esta persona oh ya se murió demasiado tarde, ya me voy ahí me vio, muere muere oh demasiado tarde vieron que, yo no fui voy a demostrar que este juego es como MPA ves, puedes concierto ves igual te puedes chocar como MPA o pendejo y bueno ¿dónde está el puli? va el puerco ¿dónde está el puerco? ¿dónde está el puerco? a guardarme Unos momentos después En que estábamos me interrumpió un vendedor de biblias Le dije no gracias Y ya Fue todo y ya Ay pendejo Me desocupo en los 5 minutos y apareces de la nada Polito Poli No te necesitas Ok Vamos a matar vamos a matar Buenas perros Ay soy latín Adiós Polurdo Oh sigues vivo Con que me querías disparar verdad culero Es la hora de la venganza Mira tengo un cuchillo Ah no es una pistola Culero Ah si tu también La venganza Oh creo que nadie vive aquí Ay mira están viendo caricaturas Bizarras caricaturas Hola 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 que hacen No tengo que ni poner que me salga Porque si no Me van a perseguir estos puercos Oh dije puercos Muere gordito Te mueres chico Hijo de puta madre Ahora si Ya Vamos para acá Vamos para acá pentejas 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 Vamos a matar puercas Ahora si va a ser mi K-47 Van a hacer un narcocorrido conmigo Y esta K-47 Lo van a hacer Y va a ser el commander Si no lo mato al pendejo Ay mira sigue vivo Ay pobrecito Todavía debe pararte ¿Te ayuda a pararte? No Era mentira 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 Son bien mentirosos en este juego Oh Espera Están cagándose de miedo Estos paludos Policía mexicana Al suelo Al suelo Que dije al suelo Le disparo Podría ser como un superhéroe Digo yo Ok Mueran 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 Dinero 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 Aprende algo Dinero Oh Te arrastra Mira Mira mi cuchillito Ay ¿Ya lo viste bien? Ay Me escurrió el pendejo Me ensució en mis zapatos Que hijoputa Eso si es muy explícito Para mi Ay ¿Qué vas a hacer con esa pistola? ¿Sabes qué vas a hacer? Carne de cañón Ay Sigue vivo Le voy a enseñar a que Si no sabes usar una pistola No la uses ¿De acuerdo? Así se usa Y Sape por pendejo Creo que ya lo hago por gusto No es porque el juego me lo diga No Es como Espérame Espérame Ay Mira Se quise hacer el héroe No Héroes Solo yo puedo ser el héroe Ya lo salvé De un chingo de Policías homicidas Que querían matarme Solo a mi Y despeinarme Me querías despeinar Ay Ay pendejo Me disparaste Ouch Ouch Pudejo Ouch ¿Sabes qué? Toma culero Me dolió Con tu puta madre ¿Quieres más? ¿Quieren algo de mí? Ah 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 Hay un pendejo Que no se me salve Ya te ayudé Te pateé Para que no me ensuciaran los zapatos Me caga Que me ensucian los zapatos Ay Encontré una armería No siento lo que Yo no me había dicho Que en ese juego Si no había una armería Pero Sí Sí hay una Nunca la vi ¿Sabes por qué no la vi? Por puercos como este Puerco Los malditos puercos Respector de puertas Here's Johnny Ok Vamos a recargar Clink 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 Está reluciendo De sangre De limpio Ah Sí Ah Andale culero Y me ensuciaste las botas Otra vez Ay Viene para mí corriendo Pasaré por este caminito Ok No pasó nada Todos Todos Están muertos Bien Ah Me pasó un palurdo Ven para acá Un palurdo Esa no es una sombra Ya limpio la conversaría de puercos Ya no hay puercos Ay wey Están dispuesto al techo Que onda Ay rompí una pared Lo siento Lo siento mucho Le huele a los sesos Por pentejo Ay se quiere ser el héroe No héroes ¿De acuerdo? No héroes Tiene que matar Alguien muy 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 verguero Ok Me voy de aquí Esto es demasiado heavy Para mí Ay que es Ay que asco Sangre Ay Ay Me voy a limpiar Aquí en el arbolito Espérenme Algo que quería hacer Que no hice en otro video Solo de guitarra Pulero Ah bueno Si puedo dar Bueno No puedo dar una muerte digna Bueno Yo creo que Palurdo Ay You Asco The lowest common denominator Of all Yo creo que Pasamos la comisaría Y le paramos aquí Ah fue no hasta El 11 Ya no 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 Me despido Me despido Me despido Me despido con Me despido con Me despido con este hermoso poema de Oscar Paz El amo El amo El amo y señor De la paz y la tranquilidad Nos vemos hasta la próxima Y espero que hayan disfrutado este video Que no duró mucho Puta Que pinche robo No Si eh Que pinche robo No No yo creo que le seguimos No yo creo que le seguimos Come on Come on Come on Come on Fua Fua cabrón Fua Es que ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo ¿Cómo no? 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 Va Ay, corre Ay, ay Tienen armas Ah, se la van a pelar Pendejos Nada más para que no quiera Pero si pendejos Y voy para allá Bien Tengo miedo Son tres policías Contra un genocida Que acaba de Limpiar una comisaría Pero Ay, es que se ven bien Se ven bien machos Ay, no, no No Vienen ustedes Y aparte está oscurito Ahí, no Ay Bueno, ya que Me aguanto Me aguanto Ahí voy, ahí voy ¡Uy, corre! Acabo de darme cuenta Uy, este pendejo se arrastra Ok ¿Algo que me querías matar culero? Ay, dale Marqué mi territorio Bien Ya tengo mi arma Y tiene lamparita Ay Qué bonita Bien Ganadas Aturdidoras Ah, no sirven para Oh, puede haber Mira Ay, mira Una manzana Pude haber disparado Aquí Espera Espérame Es que este Cajas no me deja Están bien cabrón Podría haber hecho eso Que por arte de magia Salió como de Elígeme a mí Maditos Pokémon Ok Espero que no salgan Más policías Porque les tengo miedo Les tengo una fobia A las policías ¡Ay, ay, ay! ¡Policía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Me espanto el puto ¡Ay! ¡Sigue vivo! Lo voy a aplastar Lo voy a matar ¡Ay! ¡Ay! Les tengo fobia a las policías ¡Ay, voy a quemar sus cenizas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Tengo un chingo de miedo Un chingo de miedo Miedo mil Hashtag Miedo mil ¡Ay, ay, ay! ¡Cobo! ¡Ay! Está agonizando Le voy a acabar su pena ¡Ya! ¡Ya! ¡Se murió! ¡Ya! ¡Cata la madre! Acaba de a mera bandita ¿No? Soy bien macho Porque tengo un pinche Una pinche arbota ¡Ay, soy bien verga! ¡Ay, policías! ¡Mora, fuera! ¡Mora! ¡Puchi, puchi, puchi! ¡Puchi, puchi, puchi, puchi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no la contar! ¡Ay! ¡Me quemo ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Policías, policías, policías! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Policías, policías, policías! Les tengo feo en los policías Cuando los veo Me dan ganas de matarlos ¡Ay! ¡Estoy que miedo! ¡Ah, muere! Sigo vivo, no lleno ¡Muere, muere, muere! ¡Puto! Esperame, esperame ¡Putazo! ¡Guitarrazo por imbécil! ¡Chingadaso! ¿Cómo diría mi madre? ¡Chingadasos! ¡Ay, ay, ay! ¡Policías! ¡Policías más cabrones! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Muera, muera, muera! ¡Muera, muera, muera! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Muera, muera, 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 muera! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Muera, muera, 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 muera! Esperate, este sigue vivo ¡Ah, con que te quieren estar de pinta antigo, eh! ¡Esto es por mi madre! Que fue a la tienda por algo, seguro Unas garnachitas Que le encantó Porque estoy bien pinche huevón ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! La arma se empezó a disparar ¡Bien, eh! ¡Bien! Empezamos con los bugs Ah, lo menos que estaba limpio Ah, voy a usar pistola un ratito A ver qué pasa Tengo mucha vida, así que... ¡Eh, eh, eh, eh! Bien, aquí... Voy a pasar el buchido Ahí viene un poli Ah, voy a matar ese jugo Nada más por diversión Estoy sufriendo Fuego cruzado Lo siento, lo siento No te quería matar Pero, pues, fuego cruzado, ¿no? Eh... ¡Chingadaso! ¡Pendejo! Así no se hace Idiota Bien... Empezamos Vamos por acá ¿Cuánto hay de video? Buen tiempo No diré cuánto Porque van a decir Este güey parece que no me estás jugando esto No, lo hago por diversión Además, ni me pagan Bien... Siola Yaé... Herementos prances Te syndromes Estas build wellness Estas build Lo acaba de ir con su sufrimiento Ah, ¡dile! Ah, ¡dile! ¡Dile! Hherco Oh oh, me voy a morir, me voy a morir. Ah, me tengo que curar, así solamente me curto. No hay nada más gratificante que ver la sangre de un campero. No creo que sean camperos, pero no hay nada más gratificante. Ahí vienen más polis, pero me los veo chico. ¿Otro? Solo no sé, soy el único güey que se fue, ¿de qué interesante? Lo voy a rematar. ¡No mames, pinches policías salen hasta de la voladera! Eso explica muchas cosas. Bueno, llegamos. Vamos a hacer un poquito duradero esto, para que vean la majestuosidad. Estoy ebrio. De hecho, me puse unas compilaciones. Ya, chico, chico a su madre. Ya. Pfff. Un negrufo macoque que se viene, quieres echarse esos churritos. No sé. No fue nada de machismo. Disculpe. No se me subjina. Simplemente estoy en el papel. Si alguien se ofendió, perdón, perdón. No, quise decir a nadie. Esa palabra. Lo siento. Bueno. ¿Puedo cargar armas? Todo bien. Veamos. ¡Ay! Me caí el agua. ¡Ay! Me... Me... Mis manchitas de guerra. ¡Ay! ¡Ay! Voy a montar sus palos. Oye. Me estupido esto. ¡Ay! Me lo llevo. ¡Ay! Qué asco. Ok, ok, ok. Me agacho, me agacho. Nadie me va a matar. Voy a montar sus palos. ¡Aaah! Dale, pendejo. Vamos a recargar. ¡Aaah! Dale con tu puta madre. ¡Aaah! Ay, mira, se secan unos... 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 ¿Ya te muriste? ¡Aaah! Me parece un poco a la muna de los muertes más cagada en la historia del cine. Me voy a poner este... El video... O una imagen para que la recuerden. ¡Me ha dado una imagen! ¿Qué nos evitamos lo más de poner videos? Y el único video que importa es el mío. Mentira, sí. Todos los videos son importantes. Pero... ¡Este más! Porque yo lo hice. Soy bien chido. Güey. Bueno. Vamos. Sigamos. Espérate. Ahí hay unos drogadictos. Les voy a matar. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Lo siento, hay que dejar un rojito. ¡Señor! ¡Aaah! ¡Eso en la locura isnas. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Me quieres matar? ¡Toma, pulpetejo! Ese güey es un puto pueblo Neruda, ¿eh? Es un poeta de la bala. La caída del drogadicto. Ay, estás muy pinche drogado, ¿verdad, cabrón? Ay, a ver, ¿qué quiere su churrito? ¿Qué quiere su churrito? ¡Toma tu churrito, cabrón! ¿Ahora sí, ya? Vamos... ¡pa'cá! Ay, ¿quién fue? ¿Quién fue? Ok... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es un consejo que les doy porque su amigo no vi hoy? ¿Vamos para acá? No hay puercos en la zona. ¡Multi, multi, multi! Ok, ok, ok. ¡Ah! Mis drogadictos favoritos. Tengo un regalo para ti. Una bola en la nalga. ¡Ah, qué gratificante! ¡Explosivos! ¡Unos puñetas! ¡Son unos mariquitos! ¡Otro drogadicto! Espera, oye, drogadicto, tengo algo para ti. Estás bien pinche droguete, ¿verdad? Estás todo monito, ¿verdad, cabrón? ¿Cuántas te echaste de guayaba? ¿Y cuántas de ajito, eh? Pinche drogadicto. ¿Sabes qué te espera? ¡El cielo para ti! Mira, aquí está tu cielo. Muere. Es más, te voy a dejar un regalito. Un panalito. Ahí te va. ¡Póngala! ¡Atángana, cabrón! ¡Ya! ¿Cómo lo prometí? Buen tiempo. 22 minutos. Creo que más o menos. Una prop. No sé, ya está que le dígte cuánto quede. Pero aquí lo dejamos. Gracias por haber visto mi video. Y si desean ver más, suscríbanse a mi canal. Ah, y... Una disculpa si no fui tan gracioso como parece. Trataré de mejorar. Ahorita como que no me sentí tan inspirado. Ah, y por cierto, los videos de Fallout, a lo mejor voy a subir uno o dos a la semana porque nuestro amigo Rulo va a la escuela, como yo. Pero yo vivo aquí y él no. Qué mala suerte. Rulo, donde quiera que me escuches, te puedes quedar en mi cama. No hay pedo. Yo duermo con el perro. No importa. Pero bueno. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Aplausos.